La Iglesia desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina, por las maravillas de Dios, que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella. Dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la misión de la mujer en el mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres, a cada mujer, por lo que representan en la vida de la humanidad. Estamos aquí en la Iglesia de Magdala, en este magnífico edificio realizado en 2009, que hace una referencia especial a las mujeres. En cada columna, en torno a nosotros, hay una referencia a las mujeres que en el Nuevo Testamento participaron en la vida de Cristo. Y la Biblia mira a las mujeres, exaltándolas en muchas ocasiones en la vida del pueblo de Dios. Si cogemos los textos bíblicos de la creación, Dios quiso, en la formación de la familia, utilizar a las mujeres como fuente de gracia y creación. Aquí tenemos las grandes mujeres del Nuevo Testamento. A partir de esta capilla, de esta primera columna, que hacen referencia a María de Magdala. Era la mujer de la que Jesús expulsó siete demonios, considerados los siete pecados capitales. Y qué gracia, fue la primera mujer en evangelizar, la primera en proclamar que Jesús estaba vivo y resucitado. La primera anuncia. Con las mujeres que tenemos aquí como Marta, María, María de Salomé, María de Cleofás, Juana, Mujer de Cusa y el resto que están representadas en cada una de estas columnas, María de Magdala se convierte en un signo para todos nosotros. Ella es la que ve el resucitado y lo anuncia. Estamos aquí, frente a una columna sin nombre. Como veis, el resto llevan el nombre de una de las mujeres de la Biblia, pero esta se ha dejado en blanco para exaltar a todas las mujeres. María, mujer llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo impregne el corazón de toda mujer, lo bendiga y lo llene de la riqueza y bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.